Creo que es importante destacar el enorme compromiso de Trenes Argentinos para ir mejorando cada uno de los cuadros de estación de esta línea Mitre. Vale la pena destacar el enorme esfuerzo que está haciendo Martín para justamente ejecutar esa planificación, esa idea, esa necesidad que tienen nuestros cuadros de estación de ser mejorados. Y un claro ejemplo es lo que estamos viviendo acá en Celaya. Hace un tiempito tuvimos la posibilidad de un reclamo de tantos años de los vecinos de Celaya, de poder poner las barreras que sean automatizadas, lo que lógicamente hace a la circulación y a la circulación segura por nuestras localidades. Y hoy es una realidad. Viene hoy Martín también a contarnos esta obra que ya se está ejecutando, que tiene que ver con generar mejores posibilidades de transporte. Eso que tiene tanto impacto en la vida diaria de los argentinos y argentinas, y en este caso de los vecinos de Celaya, para poder llegar más rápido a su trabajo, para poder hacerlo de una manera más segura, más confiable. Para nosotros es justamente la posibilidad de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Junto a Federico, aquí en Celaya, en Pilar, recorriendo esta renovación de vía que se está llevando a cabo entre Mateu y Cardales, una inversión de 649 millones de pesos que estamos haciendo del Estado Nacional, y articulando junto al municipio, avanzando con firmas de convenios. Esto nos permite poder llevar esas soluciones que pide el Intendente permanentemente para sus vecinos y vecinas, desde Trenes Argentinos, estar aportando nuestro granito de arena para que siga avanzando en esta formidable gestión que lleva adelante aquí en Pilar. Esto es lo que estamos llevando adelante con decisión política del presidente Alberto Fernández, con el liderazgo y marcándonos el camino al ministro de Transporte, Alexis Guerrera, hoy aquí en Pilar, dando una muestra más de esto, que es la construcción de Argentina, generando puestos de trabajo y logrando mejor movilidad para los argentinos y argentinas. También vale la pena destacar la obra que ha hecho Trenes Argentinos, mejorando el entorno de la estación de Celaya, que lo que significa es justamente poner en valor estos espacios que tienen que ver con la historia, con la tradición, con el crecimiento de cada una de nuestras localidades, en este caso en Celaya, por eso felicitarlo a Martín y agradecerle el enorme compromiso. El otro día estuvimos en el tren sanitario en la estación de Manzanares y hoy, bueno, acá en Celaya. Y en ese momento nosotros le pedimos a Martín la necesidad de seguir trabajando en los distintos cuadros de estación que tenemos en el distrito y hoy estamos justamente firmando convenios para así hacerlo. Eso significa y habla de una gestión expeditiva, de una gestión comprometida, de una gestión que conoce la realidad de cada uno de los municipios, como lo hace Martín. Así que agradecer el enorme compromiso.